Buenos días, hoy tenemos el día número uno de convención, primera vez que es la convención en Medellín, hoy me van a ver llorar 40 mil veces, ya lloré dos desde que me levanté porque todos estos eventos me ponen súper sensible, vamos a empezar con el maquillaje 5 de la mañana, vamos a este día larguísimo pero muy especial, les voy a mostrar el outfit de hoy para el maquillaje, dice, no score, no only fans, no sugar daddy, no influencer, no work, but I make money. Faltan 10 para las 9, siempre es lo mismo, llevan de las 4 y media de la mañana para que faltan 10 para las 9, ya si es como todo se desordena en cuestión de 10 minutos. Salas no arranca, o sea, me entiendo. Salas, vámonos. Para los que no saben, nos perdimos en el buey, nos pasamos 20 veces y llegamos 15 minutos más tarde de lo que hemos llegado, pero llegamos y creo que llegamos a tiempo. Va a ser un día supremamente especial porque va a ser un antes y un después para nuestro negocio, lo voy a compartir con más de 200 personas del equipo que vinieron y tenemos más de 2.500 personas listas para recibir información que lleve su mente a otro nivel. ¡Vamos! 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 Bueno, acabamos de terminar el día uno, de verdad que fue un día increíble, aprendimos demasiado y algo que me llevo hoy es la visión de lo que vamos a construir. Yo ya llevo cuatro años con esta compañía y de verdad cada año me emociono más y estoy muy, 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 muy feliz y emocionada y con mucha hambre por todo lo que vamos a construir en los próximos años. Estoy muy cansada, ya tengo media voz, sin embargo, falta media jornada porque esos días son muy intensos. Yo no puedo más con los pies, pero ahora vamos a tener una escena de liderazgo realmente especial con todos los líderes del equipo para compartir, para hablar y vamos a ver qué pasa interesante por ahí. Bueno, ya se acabó el evento y vinimos aquí a compartir con el liderazgo del equipo una escena súper especial, también a planear todo lo que vamos a hacer, planear próximos viajes y me voy a tatuar. O sea, no me pregunté por qué, pero me voy a tatuar. ¿Por qué aquí? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en este lugar? Porque qué aburrido tatuarse en un lugar normal de tatuajes. No, ¿por qué no tatuarnos con todo nuestro equipo en un lugar que no es apto para tatuajes y que sea como con más atarenar y la la cosa? Entonces, bueno, me voy a hacer mi primer tatuaje. Mami, te amo, por favor, no me dejes de hablar. Me voy a tatuar. ¿Qué es lo que nos vale? Pero si pensamos mucho en cómo facilitarme todo. ¿Me voy a tatuar? Me voy a tatuar. Mi primer tatuaje. No, pero es que no es por el dolor, es porque es una decisión muy trascendental en la vida, porque es algo para toda la vida. ¿Qué? Está demasiado grande. Eso aquí no se me borra casi. Porque dicen que la mano se borra. ¿Now? Pá. Sí. ¡Te ha aguantado peores colores en línea! ¡Eugh! ¡Mira el 2! ¡I can tell where the jer... ¡Woooh! ¡I can tell where the jer... ¡Woooh! ¡Yay! ¡Ahh! ¡Gracias! Un día cargadito donde requerimos mucha energía para estar ahí Los VIP recuerden que tenemos cena de gala en la noche Consultores que yo creo que todos acá lunes 7 de la mañana para planear Y 9 de la mañana en Sex Moda, listo, entonces tenemos muchas semanas Entonces vamos a descansar We are B, 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 we are B Llego a las 6 de la tarde No, pero sí se ve bien, con la ropa ya se ve como todo es tan dramático Entonces no se veía muy dramático el caballero porque me estaba muy tranquillo y con esa cola toda rara Pero así sí se ve súper bien Cuando yo era chiquita me encantaba ver como los premios, los Oscars, los Kid Choice Awards, todos los premios Porque me encantan los vestidos, entonces yo decía Yo quiero como algún día poder trabajar en algo, que me inviten a eventos como alfombras rojas Pero para los outfits, como que me gustaba ese momento del outfit súper lindo Pero no quería ser cantante ni actriz Y para mí el Network, a mí me cumple ese sueño Es como cuando hay evento yo me puedo poner algo así, que no me puedo salir así a mercado o a una reunión normal Es como que me lo disfruto demasiado O sea, me encanta poder poner cosas como diferentes, como cambiar de look, exóticas Como disfrutarme realmente el verme en esta versión Día 2 de convención, hoy es el día que soy speaker y la verdad estoy cagada del sur O sea, yo creo que a uno nunca le deja de dar como ese nervio Y yo creo que también eso es respeto a la profesión Porque uno siempre tiene como ese respeto y esas ganas de hacerlo en excelencia Es más como esa presión de decir, la tengo que dar toda Me dieron la oportunidad de capacitar a casi 3.000 personas que vinieron de muchos lugares Gente que invirtió mucho dinero tal vez para venir acá Gente que este evento es su esperanza para poder romperla en esta industria Y es la responsabilidad de llevar el mensaje a 3.000 corazones De que se entienda, me estoy hasta temblando Ah, está listo Que se entienda hasta de la manera correcta Que los inspire a accionar Y que sea Dios hablando a través de mí para inspirar a toda esta cantidad de personas Hoy ya es el último día y tenemos este espacio espectacular junto con todos los diamantes Están diamantes que admiro, que me han formado, que van a estar también escuchándome Los dueños de la compañía, mis mentores, mi equipo Así que bueno, la verdad, siento presión en el pecho por respeto, por excelencia Sin embargo, yo sé que siempre sale bien y si vamos a hacer algo lo hacemos en grande Estamos en las manos de Dios Mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Y mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Yo predije el futuro como si fuera un profeta No sabes lo que se acerca, estos cabrones son fuecas De verdad, qué felicidad estar hoy en casa Bienvenidos todos a mi hogar Y estoy muy feliz de estar con ustedes en esta convención Yo comencé a subir cosas del negocio y empezaron a bajar las vistas Es que yo comencé a hablar del negocio y como que incluso la gente me dejó de seguir Esto es porque probablemente la gente que te seguía de antes no son tus clientes ideales Y les pongo el ejemplo de una biblioteca ¿Qué pasaría si ustedes entran a una biblioteca y ven un solo libro? Entran, no, van a otra biblioteca donde ustedes entren y tengan de donde escoger Eso pasa con las redes Lo que empezamos a hacer cuando nunca hemos creado contenido Es comenzar a crear nuestra biblioteca Para que cuando alguien entre a nuestro Instagram comience a bajar y diga Wow, es una persona constante Es una persona que agrega valor Es una persona de la cual siento que puedo aprender Es una persona de la cual yo le entregaría mis sueños Así que si ustedes nunca han creado contenido El momento para empezar es hoy Porque las 20 personas que hoy te ven tus historias No juzgues esa cantidad ¿Tú has visto una sala de 20 personas? ¿Has visto una sala de 40 personas? ¿Y qué tal si de esos 40 te firmas 1 y en la lista de ese 1 está tu diamante? ¿Qué tal si de esos 20 te firmas 1 y en la lista de la lista de ese 1 está tu diamante? De toda mi lista de contactos me firmé una persona Esa persona prospectó a un Didi Ese Didi prospectó a una amiga Esa amiga se firmó por ahí 30 personas Y en una de esas 30 personas hay una persona que se llama Gio Laya Y eres mi próximo diamante No importa la cantidad Lo que importa es que empieces hoy Comienza hoy y te prometo que serás diamante Muchas gracias No me desesperaré Todos mis shows se llenarán Ahora hay que pagar pa' poderme bajar DENNI Llegará No me desesperaré Tos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poder mabar Ahora vamos a hacer cambio de look número 2 porque tenemos una cena de gala, entonces vamos a hacer cambio de outfit, de peinado y de maquillaje ¿Estás grabando que me caes demasiado bien para ponerlo en el vlog? No, ya no lo pongo en el vlog Que yo siempre he estado ready y que no me tengo que preparar No puedo parar, hay niveles y yo los voy a escalar Quiero a veces volver a estar en cero pa' ver quién estará Hay rumores de guerra pero estos cabrinos no la quieren ver Acabamos de llegar a la fiesta de día, la cena de gala, Andrés, la oficina de hoy La verdad es que a mí me encanta porque Vi siempre hace todo en excelencia El mejor lugar, el mejor hotel, la mejor restauración, la mejor comida, el mejor servicio Nos vemos en una noche muy, muy especial Los quería felicitar por haber tomado la decisión de haber venido a VIP Ya se dieron cuenta que es como en los aviones Ir atrás y ir adelante es llegar al mismo destino Pero la experiencia es completamente diferente Y ustedes ya vivieron una experiencia VIP dentro de Vi Y ya ven que es tener experiencias con viés El mejor hotel, la mejor logística, la mejor comida, el mejor servicio Todo lo mejor porque es lo que se merecen los diamantes Y ahora ustedes también quiero que se empiecen a mentalizar En cómo puedo ser VIP en todas las áreas de mi vida O sea, cómo puedo ser VIP no solamente en VIP Sino cómo puedo ir a un restaurante que me den el mejor trato Cómo cuando viaje puedo empezar a ir a los mejores hoteles Cómo puedo empezar a viajar en primera clase Cuando ustedes se vengan en vuelos, sea de Bogotá, Medellín, Cali, Medellín Lo que sea, compren la segunda fila, compren la primera fila Desde esos pequeños vuelos comiencen a experimentar Qué es irse adelante Qué es tener un premium economy de la TAM que los dejan pasar de una Lo comiencen de una vez a empezar a exigir A que este sea su estilo de vida normal Lo normal es la abundancia Lo normal es que nos den el mejor trato Lo normal es que como diamantes No hacemos fila y siempre nos dan lo mejor Así que los quiero felicitar por haberse permitido esta experiencia Y que felicidades a todos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya, ¿te ha venido tu ropa para acá? Entra ¿En la sombrilla? ¿Por qué está lluviendo demasiado? Ah, pensé que es un vacío Se se arrojó y se arrojó ¡Ay, se me la sombrilla! ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¡Ay, a lo mismo que sale en el mundo! ¡Qué p***! ¡Estamos viendo así! ¡Ay no! ¡Pero esta! ¡No regañaron! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿Qué está haciendo? ¡Qué frío! ¡Qué frío!